Havl H6 2.0 tiene un diseño exterior que atrae todas las miradas, la seguridad que necesitas para superar tus límites y un motor 2.0 turbo que redefine la palabra lujo. Pero lo mejor de todo es que ahora puedes disfrutar conectando tu música con el nuevo sistema inteligente a bordo. Havl H6 2.0, el lujo de tenerlo todo. Havl, the power to have it all. Respalde y garantiza. Darco. Respalde y garantiza.